¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra en nuestra página oficial, el sendero de los brujos punto com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto otros datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de el sendero de los brujos en Facebook. ¡Gracias! ¿Qué tal a todos? Saludos con ustedes siempre desde el sendero de los brujos. Vamos a continuar con este programa en un capítulo muy interesante. Me imagino que va a quedar un poco más del tiempo que hemos terminado como límite. Pero bueno, yo creo que les va a gustar. Primero vamos a pasar a lo importante que es que den like todos, por favor, para llegar más a esta transmisión. Que lleguen más personas. Y bueno, ya saben, cualquier consulta en Paloma Yombe, en Ochaifá, en Tarot, Demonología, Chamanismo. Tenemos el 5614-09-69-72, 5617-60-90-82. Vamos a iniciar directamente con este tema porque me imagino que va a ser un poco largo. Como saben, el tema va a ser la ceremonia de Yoko Ocha y la ceremonia de la Enquimba. ¿Y qué es esto? Ya saben, estamos viendo las diferencias y similitudes que están en Paloma Yombe. Y en esto, estas ceremonias se van a equiparar. ¿Qué nivel se puede llegar a tener? Y esto a lo mejor muchos pueden detractarlo. Pero un Tata es el rayarte, prácticamente es tener ya las potestades del Santero. La diferencia es que el Santero va a recibir sus santos de fundamento, que regularmente son siete, más los complementos. Y el rayamiento en ciertas ramas no se entrega nada en el momento. Cuando un, digamos, un palero ya tenga los corazones de los empungos, prácticamente haría las veces de un Santero. Un Tata en Ganga, por así decirlo, que es el Tata que ya tiene prenda, pues haría las veces de lo que es el Oba Oriate, incluso ya las veces de lo que es un Babalao, ya de un Olugo que ya puede parir, ya tiene el dominio de todas las deidades, de todos los empungos, que son las similes a los orizas, y bueno, de los muertos también. Y ya un Tatandi, pues ya podría ser como, pues precisamente un Olofista, ¿no? De esta forma lo podríamos equiparar en esos niveles. Sé que va a haber gente que tal vez no esté totalmente de acuerdo con estos puntos, pero, pues si lo vemos en esencia, y como estamos viendo en estos programas, pues poco a poco uno se va a ir dando cuenta de todo esto. ¿Qué es hacer santo? Hacer santo es que una persona se la siente en la cabeza su oriza tutelar. Esta ceremonia la tiene que hacer el Oba Oriate con varios Santeros, porque tiene que haber muchos procesos, entre ellos los lavatorios, para hacer el proceso de un santo, vamos a ver que tiene que hacerse una consulta, posteriormente tener guerreros, posteriormente el que se dicta también de Maorula, después se le da el collar de prendimento, después se le hace una misa espiritual, posteriormente se hace la ceremonia del río, los lavatorios, el día del medio, con el trono, el desayuno, después el itá de cada santo que le está hablando, y lo que es su semana donde va a estar en el cuarto. Hay muchos procesos, no sé si los mencione, los va a anticipar, si se repiten, pues bueno, los volvemos a decir. El punto es que este programa sea pedagógico para que tú aprendas. Se tiene que dar también lo que es la ceremonia de la navaja, la ceremonia de presentarse con los tambores, un evometa al tercer mes, un evo después del año, una semana, que también es parecido al evometa, recibir los complementos, y entonces ya ahí termina lo que es la ceremonia de la coronación de santo. Digamos que esta ceremonia dura, con todos los procesos, un año, una semana. Esto es lo adecuado, que es rayarse. Rayarse es la iniciación que va a tener una persona en lo que es el culto del palo mayombe, donde se le va a asignar el empungo que lo protege, ya sea el empungo de la casa, ya sea en unas casas, la primera firma siempre la de Lucero, y también el empungo que le va a dar frente. Esto es, en algunas ocasiones, se les puede dar algún matari, si se les puede agradar. No se les da corazón de Lucero, ¿por qué? Y esto es bien importante, debido a que para ser un corazón de Lucero, se requiere determinar qué empungo te va a proteger, te va a hacer frente, o qué empungo vas a recibir, y te tienen que pedir materiales específicos que tú tienes que traer. Por lo tanto, si tú te rayas, inmediatamente ya te están dando el Lucero, el radiamiento o el corazón, pues entonces eso está mal, porque los elementos que tú tienes que traer son elementos muy determinados. De igual forma, tenemos que ver que la cantidad máxima de firmas que una persona puede llegar a tener son solamente cuatro, y son firmas que ya hemos hablado, que solamente tienen que ver con los empungos. Tienes que tener mucho cuidado, porque esto te puede afectar mucho, y te lo estoy advirtiendo en estos momentos, porque esto puede destruir prácticamente tu vida, porque sea lo que vas a tener en tu cuerpo, o sea, a diferencia del santo también, es el corona en la cabeza, pero esto, en el radiamiento, tú vas a tener las potestades dentro de tu propio cuerpo. Entonces, que se requiere ahí, que sean firmas solamente los empungos. Ten cuidado, porque si tú caes en este error que te digo, pon mucha atención, pon muchísima atención. Si a ti te rayan o alguna firma que te dicen, es que esta firma es para prosperidad, esta firma es para abrir caminos, esta firma es para el amor. Vas a estar totalmente mal, eso no se raya, eso es para, esas firmas se utilizan en otro sentido. Tienes que tener mucho, pero mucho cuidado, de verdad. Ya les he dicho, si tú quieres hacer las cosas bien, aquí las puertas están abiertas. Muchas veces ya por pena, o por decir, yo ya pagué, o a veces, como les digo, es más fácil engañar a alguien, que hacerle ver que has sido engañado. Entonces, quítate eso, porque te va a traer muchos problemas, y digamos, bueno, a lo mejor son problemas que te ocasionas tú nada más. Es como decir, ah, bueno, es que yo estoy borracho y me voy en mi coche, y así yo me estampo, pues ya, esta es mi responsabilidad y yo ya tendré problema. Sí, pero tú no sabes si te puedes estampar con una familia, te puedes estampar con un camión, donde vaya gente, o puedes atropellar a personas. Es lo mismo, o sea, tú mismo, al estar mal, lo que vas a hacer es que vas a, pues, llevarte a lo que es toda tu familia, ¿no? A tus seres queridos, a tu pareja, a tus hijos, tienes que tener mucho, mucho cuidado, y es mejor, si tú estás escuchando algo que no cuadre, de verdad, sí, llama a los números que te están apareciendo ahorita en pantalla. Yo no tengo ningún problema de decírtelos, 5614-09-6972, 5617-609082. Si tú ves algo que no cuadra con todo lo que te estoy diciendo, de verdad, pues, llama, ¿no? Llama porque aquí estamos hablando de estructuras que son, pues, las correctas. ¿Quién puede coronarse el santo? Cualquier ser humano, independientemente de su sexo, condición, social y raza. Siempre y cuando, obviamente, sea dictaminado en un registro y que tenga su mano de orula y sus guerreros. Son las cuestiones principales. Esto es lo mínimo que se tiene que tener para, o lo básico, se tiene que tener para coronar un santo. ¿Quién puede rayarse? Cualquier persona o ser humano, pero que no esté dentro de la comunidad LGTB. Que sea aceptado por la prenda y que se haya dictaminado por medio de un registro. Fuera de eso, no vamos a tener, digamos, alguna otra regla, salvo acepciones que van a tener que ver con la edad. Y esto ahorita lo vamos a ver y vamos a tratar de entender. Porque la siguiente pregunta es, ¿existe un mínimo y un máximo de edad para ser santo? Y también vamos a ver si existe un mínimo o un máximo para poder rayarse. Una persona puede hacer santo, asentar su santo desde niño y hasta que tenga ciento y pico de años. Aquí nos dice así. También hay en ocasiones donde se les puede hacer los rituales dentro del vientre de la madre. Yo he escuchado esto. No lo he presenciado. Yo no he tenido textos que lo avalen. Esto es lo que yo he escuchado. Si alguien tiene algo que pueda decir si esto es verdad o no, por favor, me lo podrían decir. ¿Por qué? Bueno, aquí el conocimiento, pues ni modo que aquí tengamos todo. Claro que no. Entonces, esto es lo que yo he escuchado. Que me haya tocado, la verdad es que no. Ahora, si preguntamos, ¿la mejor edad para ser santo sería aquella donde la persona estuviera consciente del paso que va a dar? Yo pienso exactamente lo mismo, porque esto tiene que ser algo que no se ha impuesto. Si tú, papá, si tú, mamá, que estás escuchando todo esto, tienes a tu hijo y quieres hacerlo al lado, quieres hacerlo santo, a menos de que te haya salido en un registro de que sea por algún tema muy complejo, casi debido a muerte, no lo hagas. Porque entonces pudieras afectar tremendamente un camino. Todas estas ceremonias van a modificar la vida y se tienen que hacer cuando uno está consciente y regularmente cuando uno ya lleva, pues, en una vida aprendizajes, ha cometido errores, ha tenido experiencias, ya ha vivido, ha hecho muchas cosas con ese destino que le tocó. Porque al hacerte santo ya vas a empezar a modificar esos destinos, entonces tienes que tener mucho cuidado, tienes que dejar que tus hijos puedan vivir lo que les corresponda a ese destino que ya se les tenía dictaminado hasta que tengan una conciencia. Lo bonito de este culto es que la mayoría de las personas que estamos de esta religión en la santería es que no nos los imponen, es algo que nosotros buscamos, es algo que nosotros vemos como algo deseado. Esto es lo bonito y yo creo que lo malo sería la imposición. Por más que tú te guste la santería, por más que a ti te llame la atención y seas agradecido, tienes que entender que tu hijo es una entidad libre, una entidad individual, única. Y él tiene que decidir hasta que tenga un cierto grado de conciencia. No puede determinar una edad, pero bueno, hasta cierto grado de conciencia esto es lo mejor. ¿Existe un mínimo, un máximo para poder rayarse? En este caso, hasta que la persona o el niño cumpla siete años es una edad en la cual se puede rayar, salvo ciertas circunstancias que lo indiquen que pueda ser anteriormente. Y sobre todo lo que yo opino es hasta que tenga una conciencia. Tú al rayar a una persona y rayarlo de forma bien, va a tener la influencia de muertos que van a estar en sus pensamientos, en su cabeza, en su vida. Y si el niño no tiene esa fuerza, si incluso muchos adultos no la llegan a tener, pero muchísimos adultos no la llegan a tener, pues imagínense. Imagínense, entonces, pues esto va a ser totalmente, pues algo muy malo, muy desagradable y le puedes transformar tremendamente el destino al niño. En el rayamiento, mueres a esa vida. Ese destino que tú ya tenías, mueres. Incluso yo he llegado a la lógica, si tú ya tienes tu mano de brula y después viene un rayamiento, esto puede afectar a esa mano de brula. Pueden venir muchos cambios. Recuerden que en la O'Shaifah, por así decirlo, la esencia es seguir con los reglamentos, seguir la línea, seguir lo que se dictamina por medio del oráculo. Pero vivir esa vida, tratar de vivir lo mejor que nos tocó en relación a los signos, a los Oduns, a ese destino que se nos está dictaminando. Paloma Yombe tiene la capacidad de modificar ese destino. Por eso muchas veces es cuando algunos ya en la O'Sha o en IFA no encuentran eso que están buscando. Entonces pasan a lo que es Paloma Yombe para buscar modificar ese destino. Es un tema complejo, pero bueno, lo iremos tratando poco a poco, debido a que son temas complejos. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Imagínense, si no es por una necesidad que un niño se raye, podría afectarle tremendamente la visión del mundo y de verdad traerle consecuencias que van a ser terribles. Si tú a lo mejor eres valero y quieres que tu hijo esté ahí y se meta en todo esto, deja que viva, deja que crezca, deja que tenga un cierto grado de conciencia adecuada, porque claro que tienen, para poder rayarse. Muchas personas incluso ya de edad, ya grandes, ya adultos, ni siquiera llegan a esto. Entonces, pero bueno, ahí se está, a lo mejor por necesidad, ahí ya se dictamina. Ahí ya se ofrecen otro tipo de elementos que hacen que esta persona incluso esté o no esté lista. Se vaya a rayar porque los espíritus van adelantados y saben que ya sea porque tiene camino, ya sea porque esto le va a ayudar a futuro, ya sea porque esto le va a traer o lo va a acercar o va a adelantar muchos pasos para que esta persona pueda llegar a esa felicidad, a esa tranquilidad, a esa economía, a ese amor, a esos proyectos que está buscando. ¿Quién dirige la ceremonia del santo? Lo va a dirigir el Oriate. Ese es el único. Tienes que saber que es una persona que tenga el conocimiento. Esto es importante, que tenga esas tablas para poder dirigir esa ceremonia. Quien dirige la ceremonia de la enquimba, del rayamiento, la dirige el Tata, el padrino de la casa. Es quien la va a dirigir. ¿Qué se necesita para coronarse el santo? En primer lugar, que el santo haya hecho un mandato claro e imperioso en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que te haya salido en un registro que te tienes que coronar. Yo les voy a decir esto. Es una obligación y debe establecerse como tal. Y esto yo lo pongo como algo muy propio. Que cuando tú vayas a una casa y te hagan un registro en santo, que tú pidas. Deberían estar en todas, pero no en todas pasa. Que te den tu número, que te den qué signo te salió. ¿Por qué? Porque muchas veces, a diferencia del palo mayombe, tú puedes encontrar la información de los sodos, la información de tu signo, en libros, en internet, y tú leer. Y después ver si lo que te dijeron está bien o está mal. Porque muchas veces, al no hacerlo, pueden manipular y te pueden decir que tienes que recibir tal o cual deidad o tienes que coronar. Y eso solamente es por dinero. Claro, tú tienes que exigir, le tienes que decir a quien te consulta, al balado, al santero, al padrino, a la madrina. A quien te consulte le tienes que decir cuál es mi signo, apúntamelo, dame un papelito. Regularmente eso se hace. Pero muchas veces eso no se hace. Y llegan personas y es que me entregaron aquello y es que me van a coronar esto y todo. Ok, perfecto. ¿Qué signo tienes? Es que nunca me lo dio. Como de que no, se lo pediste. Hay veces que sí se lo pide y de todos modos terminan diciendo es que nunca me lo quiso dar. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Y también, sobre todo, de que crees, ahijado, es que me dijo el santo que tú tienes que coronar. ¿Cómo que tengo que coronar? Sí, porque es algo bien grave, te va a pasar aquello y esto. No, siempre busquen segundas opiniones si no están totalmente claros o no están al 100% confiados del propio padrino. Es importante. No es una duda a lo tonto. No es querer juzgar, no es querer decir que el padrino esté mal. No, no es eso. Pero piénsalo de esta forma. Es tu vida. Es independientemente la gran cantidad de dinero que cuesta el coronarse. Si lo tienes, a lo mejor te sobra que bueno, a lo mejor con mucho esfuerzo lo vas a lograr. No lo sé. Es importante. Sí, también es importante. Pero lo más importante es que es tu vida. Y eso puede arrojar tremendos consecuencias y tremendos problemas. La segunda situación es que la persona esté convencida de la conveniencia del paso que va a dar. El tercer lugar es que pueda reunir las condiciones económicas, exactamente como lo digo, para poder costear las ceremonias. Hacer un santo no es algo que sea barato. Y tengan mucho cuidado y se los digo. Porque pueden decirles que padrino fue bien buena onda y me cobró una cantidad mínima. No. A ver, hacer un santo conlleva N cantidad de elementos. Pero una cantidad tremenda de elementos. Desde los rituales que digo, es el derecho que le tienes que pagar al padrino, más todos los demás santeros que van a estar ayudando. El derecho al babalao por el sacrificio que va a hacer. La tremenda cantidad de animales que se utiliza para esa realización. El hecho de que vas a estar siete días en un lugar donde vas a tener comida. El hecho de que vas a comprar las soperas, las herramientas, todos los elementos que se utilizan para conllevar y lavar el santo. Vas a también a comprar tu ropa, tu traje, que no es barato. De hecho son dos trajes. Vas a comprar siete mudas de ropa, de ropa blanca. Los saquetes, las esteras, todos los materiales. Y entonces realmente hacerlo bien, hacerlo bien. Pues es algo que si te dice alguien. Ah, yo te hago santo con diez mil pesos, con veinte mil pesos, con treinta mil pesos. La verdad es que vas a estar totalmente mal. Eso no. Hay elementos que simplemente los materiales pueden estar dentro de unos ciertos precios. Incluso, aunque no te llegue a cobrar el derecho, digamos, que sea por X o Y. Pues bueno, ahí es algo muy diferente. Hay un signo en donde dice la persona trae el igual y si se va a coronar, no va a cobrar. Eso tienes que verlo. Porque si te sale este signo y el padrino va y te cobra, está muy mal, súper mal. Por eso te digo, tú tienes que pedir siempre tu signo. Ahí ya es responsabilidad del padrino coronarte. Y tienes ya que buscar con los ahejados o él sacar dinero para poder realizar esa ceremonia. Esto es bien y mucho muy importante. Además, cuando eso sale y el padrino obedece ese designo y lo hace gratis, recibe tremendas bendiciones de los santos. Pero hay muchos que prefieren el dinero y están afectando directamente los mandatos de ese santo y a la vez te va a afectar porque tú estás siendo partícipe de una desobediencia. Es que yo no sabía. No sabías que yo no te voy a ir. Porque estoy diciendo, tienes tú que pedir esos registros, tienes que pedir tu número y tú lo puedes buscar, tú lo puedes encontrar ahí en internet con los números, con el nombre de los odons que te salga. Tú lo puedes encontrar y ahí puedes estar revisándolo y ahí no te pueden engañar. Ahí es muy fácil. Simplemente tienes que saber leer para que no te puedan engañar. ¿Qué se necesita para enrayarse? Que se dictamine por medio de un registro, ya sea por una necesidad, ya sea por alguna enfermedad, por algún problema ya que puede ser de muerte, o porque la persona lo quiera realizar, que cumpla con las características, obviamente, que no sea de la comunidad LGTB, y que se pregunte frente a la prenda y la prenda acepte. Para esto, pues, también es necesario, en dependencia, pues, contar con las condiciones económicas. Y sobre todo, es muy importante que tú lo decidas, que tú estés convencido. Puede que te salga, o que te diga la prenda que te tengas que rayar. Puede que sea que te lo diga y que sea muy verdadero el hecho de que sea por algo muy malo que te vaya a pasar, casi casi evitarte una muerte, pero de ti va a depender de realizarlo. Nadie te puede coaccionar a que realices o no realices la ceremonia antes que nada es tu vida. Y si tú estás convencido y tienes fe y quieres salir adelante y estás en una casa bien y el padrino es honesto, adelante, dé el paso. Pero pese a que todas las cosas se cumplan de buena forma, en plan, el padrino honesto, tal vez una gran necesidad que tenga que te lleve al rayamiento y muchas circunstancias, tú puedes decir no, no gracias, yo no me quedo a rayar. Esto es importantísimo. Nada, ningún padrino ni nadie te puede decir, ajá, no tienes que rayarte, ¿qué te va a pasar esto? Ajá, no. No, él te lo tiene que decir. Él ya incluso con el registro, con la propia evidencia que te hizo, tú ya tienes que estar convencido de si el padrino te dice, es que te tienes que rayar con todo el previo, viendo que el padrino tenga honestidad, que el padrino sea confiable, que el padrino, pues, sea aprobado, sea aprobado, por así decirlo, tenga ciertas cualidades que tú consideres que son adecuadas, porque es rayarse no solamente, ay, ya me rayo y ya, no. Tanto es rayarse es ya pertenecer al culto y pertenecer directamente a esa casa. Esto es bien importante. También nos dice que si una persona con defectos físicos puede hacerse el santo, nos dice que sí, no existe ninguna limitante para impedir a ciegos, paralíticos, poder recibir lo más grande de todas las bendiciones que es hacerse el santo. ¿Por qué esta pregunta y por qué viene aquí? ¿Por qué tal vez sea importante? Porque dentro de Ifá se dice que personas con ciertos impedimentos físicos, por ejemplo, que no tenga una mano, que no tenga una pierna o que tenga alguna limitante, no se puede realizar la ceremonia de babalado. Esto es muy importante. Por eso aquí se menciona esto. Pero una persona con defectos físicos rayarse, sí, o sea, ahí no va a haber ningún problema. Puede haber personas que sean paralíticos, que no tengan apuntado a algún miembro, que sean ciegos, o sea, cualquier persona puede rayarse. Obviamente, ciertos defectos físicos lo pueden llevar a que no pueda desarrollarse al 100%, esto es verdad, dentro del propio culto. Vamos a poner, a ver, vamos a decir una tontería tremendamente. Una persona a lo mejor muda, pues bueno, va a tener un gran impedimento, difícilmente va a poder realizar consultas. Una persona, vamos a poner esto, a lo mejor vamos a un extremo. Una persona que tenga amputado los brazos, pues también difícilmente, porque no va a poder llevarlo a chamalongos. O sea, suena algo muy lógico, pero lo tenemos que establecer, debido a que, por ejemplo, en IFA, estamos ahorita viendo las comparaciones, sí es necesario que la persona esté, digamos, pues, con todas facultades y completo, completo, sin alguna discapacidad. Esto así como lo establece, se puede estar o no de acuerdo, eso es otro tema. Aquí yo estoy diciendo las reglas y lo que es dentro de estos sistemas africanos, de estos sistemas religiosos, dentro de estos sistemas cultuales. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Bueno, eso ya sería otra cosa. ¿Puedo una persona desahuciada por la medicina hacerse santo? Sí, claro. Siempre y cuando el santo le diga, la salvación para un enfermo terminal está muchas veces en coronarse. Sí es muy importante que el santo te puede salvar, claro. El santo en determinadas circunstancias, por eso son los milagros. Recuerda, cuando la ciencia ya termina, cuando los grandiosos médicos, cuando ya toda la parte científica ya no da más para allá. Entonces, ahí apenas puede ser que inicie el trabajo en la santería. Esto es bien importante, claro que sí, pero acuérdate que tú tienes que comprobarlo, porque también puede ser que los santeros, que sean malintencionados, se aprovechen de eso y te digan, no te preocupes, yo aquí te salvo, aquí dice que sí te salvas. Por eso te digo, siempre tienes que informarte, pedir tus registros para que tú los puedas buscar. Porque si hay registros en donde te dice, la persona viene enferma y no se salva, la persona siempre no se salva tal, si la persona viene con tal tal, no se salva. Te lo dicen y un buen registro siempre va a ir totalmente relacionado con el problema que tú tengas. Al menos aquí siempre pasa eso. Entonces, es importante, por favor, que tú te cuides, cuides a los tuyos, que lo pidas. Ya sé que a lo mejor pueden decir, este es el sendero, siempre andan ahí con sus cosas y queréndonos ahí preocupar. Bueno, a ver, es tu vida, ¿qué más importante que tu vida? A ver, dime, o sea, ¿qué más importante que tu vida? Puedes decirle a tus familiares y eso, ok, perfecto. Pero si tú no estás, entonces eso ya tampoco va a estar. Así es fácil. Entonces, por favor, si tú me dices, ¿qué más importante que tu vida? Y si encuentras un algo y me lo puedes decir ahí, adelante, por favor. Entonces, pues bueno, vamos a modificar lo que estoy diciendo. Pero si no, entonces, pues hazme caso. O sea, ten mucho cuidado, porque aparte, deja del dinero, ya te estoy diciendo que no es poco. Deja del tiempo, deja de que te están viendo la cara, deja que están jugando contigo. Vamos a dejar todo eso que ya de entrada, cualquiera de esas de forma individual, ya es algo muy fuerte. De estar sobrellevando. Lo importante aquí es que es tu vida, te lo repito, de verdad. No, es que otra vez, es que en el sendero siempre nos ponen ahí y nos preocupan. No, a ver, por favor, de verdad. ¿Puedo una persona desahuciada por la medicina rayarse? Sé, sí, siempre y cuando la prenda lo indique. También de buena forma, muchas salvaciones dentro de enfermedades terminales se puede solucionar por medio del rayamiento. También es importante, bueno, yo les voy a comentar que aquí ha llegado mucha gente en estados ya desahuciados, con ya para morir padres de familia, madres, gente, ya hijos, niños. Y yo lo, aquí lo hemos presenciado, hay muchos testimonios donde se salvan. Siempre tenemos que ser igual con la verdad. A ver, aquí la prenda dice salva, la prenda dice tal cosa, la prenda dice todo esto. Entonces, mucho, pero mucho, muy importante que se tome en cuenta. Si se puede, claro que se puede, sí, siempre y cuando la prenda lo va a dictaminar. Aquí, como les digo, hemos tenido muchísimas personas que han logrado esa salvación. Obviamente, después habrá que seguir las reglas, habrá que seguir todo lo que se dictamina por parte de los médicos. Y claro, entonces, sí se puede llegar a esos puntos. Dos, también es importante y hay que ir aclarando que todo rayamiento bien hecho va a por qué. A ver, vamos a ver por qué se puede llegar a estos milagros. Tú cuando lo haces, como ya sabes, tú tienes un destino. Ese destino ya establecido en ciertos patrones que no se pueden modificar. Muchos pueden modificar. Hay cosas que de plano no. Puede ser que te salga que tú tengas que morir a los 30, a los 40, a los 50. El rayamiento, como yo te estoy diciendo, es un cambio de tu vida, un cambio de tu esencia, un cambio de todo esto. Entonces, en esta nueva vida, con un nuevo registro, con un nuevo destino, entonces puede ya que cambie absolutamente todo esto, que lo más normal es que cambie totalmente todo esto. Y entonces, ya esa persona que iba a morir a los 30, pues ya murió. Ya ese destino ya se fue. Ya parte de ese destino, gran parte, ya caducó. Entonces, pues, ese otro nuevo destino ya es diferente. Ya te dice qué crees. Es decir, ya puedes llegar a vivir más tiempo de lo que tal vez en el otro destino se maneje. Esto es muy importante. Después de eso, obviamente, la persona tiene que aprovechar esa nueva vida. Tiene que hacer lo necesario, incluso ya para médicamente ya asegurar eso. Porque si no lo aprovecha, la misma prenda puede revertir todo esto. Aquí, de verdad, hemos visto muchas personas que han salido adelante de grandes temas, con grandes complicaciones. Y de verdad que, bueno, ahí alguien quiere dar los testimonios, pues con gusto. De verdad que muchas veces nosotros somos los principales sorprendidos. ¿Cuáles son las razones más frecuentes por las cuales la gente se hace santo? Hay muchísimas, muchísimas. Y también vamos a ver por cuáles son las razones más frecuentes por las cuales una persona se va a rayar. Podemos ver desde la inestabilidad laboral, problemas en matrimonio, en lo sentimental, en divorcios, en todo lo que tenga que ver con el amor, todos los problemas económicos. Por más que le echo ganas, no levanto. Mi empresa está peligrando. Mi trabajo está peligrando. No tengo, este... He fracasado muchas veces. Me han visto mucho la cara. Problemas familiares, problemas con mis hijos, problemas con mis padres. También es para lo que es defenderse de algunas brujerías. Personas que empiezan a desarrollar o a destacar. Pues van a ser presos, obviamente, de envidias, de brujerías. También puede ser por el mandato expreso del santo. Él tendrá las razones, tendrá sus razones. También para evitar problemas de despojos, problemas en el propio hogar, problemas que pueden venir, problemas totalmente de salud tremendo, como lo estoy diciendo. Esto es algo muy, muy, muy fuerte. Por lo cual es una persona, son las formas que más frecuentemente te tienes que rayar. Porque tengas camino. Se nos dice, en los casos de miembros de familias con tradiciones religiosas, es importante también, si es aceptado, obviamente, por ti, en una edad donde tú ya lo puedas constatar, donde ya lo puedes, ya puedes ser consciente. Bueno, adelante también. Las personas pueden hacer santo para integrarse a la dinámica del trabajo santoral de la familia. Incluso también, muchos se hacen del santo para trabajar precisamente lo que es estas reglas. Se hacen del santo para poder desarrollarse dentro de la misma religión, del mismo culto, de la propia Ochaifá. ¿Cuáles son las razones más frecuentes porque la gente se va a rayar? Yo te podría decir que son las mismas. El hecho de tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Eso es importante. Es importante cambiar aquellos destinos. Es que yo ya tengo tal edad y, la verdad, no tengo, nunca tuve suerte con las parejas. Nunca tuve suerte en el amor. Entonces, para eso también se raya la gente, cambiar ese destino. Es que yo, la verdad, por más que he hecho ganas, por más que he emprendido, por más que me comprometo, por más estudios que tengo, por más que yo arriesgo, por más que yo trabajo, pues simplemente no logro desarrollarme, no logro ver una evolución. Ah, bueno, entonces hay que rayarse. La familia puede ser caos, puede haber problemas. Ok, es una de las cosas importantes. Para protecciones de brujería, totalmente esto también es igual. Para protecciones energéticas. Pero también se raya para desarrollar cierto tipo de, vamos a poderlo de esta forma, cierto tipo de poderes, cierto tipo de capacidades, de habilidades, para poder tener conexiones con elementos de la naturaleza, para poder tener conexiones con gente ya fallecidas, con difuntos, familiares, propios, no propios. Vamos a ponerlo de esta forma, para tener más fuerza, para tener mayor estabilidad, para tener mayor firmeza, para tener crecimiento, para eliminar muchos de los karmas, muchos de los problemas que vamos arrastrando, para buscar una segunda oportunidad en nuestra vida, para eliminar vicios, para buscar ese desarrollo que de otra forma tal vez en el destino pasado antes de rayarnos, podrá resultar prácticamente imposible. Y obviamente, pues también para poder integrarse a los grupos del Palo Mayombe, a las propias casas, a los munanzos. Y por qué no, también para aprender de lo mismo, para desarrollarse y para poder oficiar ya después el propio culto del Palo Mayombe. Son los elementos, tal vez más frecuentes, más comunes, digamos, más del día a día, por la cual la gente, pues busca el rayarse, o que sale que se debe de rayar, ¿no? Eso es, digamos, la parte más preponderante. ¿Qué debe evaluar una persona en los santeros que le va a hacer el santo? Igual, ¿qué debe evaluar una persona en los mayomberos que le van a iniciar dentro del culto del Palo Mayombe? Las características de la relación que se ha tenido con la madrina o el padrino. Si en esa relación existió solidaridad, o sea, que vean que el padrino realmente es una persona solidaria. Una persona que, oiga, padrino, es que la verdad sí me urge, es que mi hijo está enfermo. Y, pues, la verdad es que, pues, no tengo dinero, padrino. Híjole, pero es que tiene que recibir sus cosas, tiene que tener ahí su trabajo, tiene que hacer un algo dentro de la santería. Ay, ahijado, pues es que no, mira, ahijado, pues, ¿para qué? Pues no, no tapes un hoyo destapando otro. No, ahijado, pues es que a mí, mis santos, pues me dicen que yo tengo que cobrar. O ya ni te placer ni te contesta. No tienes dinero, bye, ¿no? O sea, tanto tienes, tanto vales. A lo mejor es que ahí el padrino, pues, es una persona en lo cual tú ya con el tiempo has establecido una amistad que es sincera. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo me voy a rayar en esta casa porque mi padrino ha sabido ser amigo. Esto es bien importante, tómenlo en cuenta. Y esto es mucho, muy importante. Ya lo he dicho, ya lo he dicho en otros programas. Pero esto es muy importante. Quien sabe ser buen amigo, sabe ser buen padrino. Esto es bien importantísimo. Pero bien importante esto. Porque el padrino te tiene que brindar esa calidez, ese apoyo. Es una familia. Padrino prácticamente, digamos, dentro de estos sistemas, vas a ser como un padre. Que va a tener que ver por ti, por tu salud, por ayudarte. Y no meramente en los temas que son religiosos. Aquí a cuántas personas no se les ha ayudado con cuestiones médicas, con cuestiones de medicamentos, con cuestiones en donde se ha ido uno directamente a ese apoyo en temas que se hayan tenido muchas veces extra religiosos. Entonces, claro, es una persona que me apoya, una persona que yo reconozco, que yo admiro, que yo veo que tiene ese conocimiento, que yo veo que tiene esa nobleza, que yo quiero seguir. Ah, perfecto. Entonces, hazlo, rayate, coronate. Estamos hablando de la parte ahorita de la coronación. Que no va a diferir mucho ahorita cuando hablamos de Mayombe. Que haya un respeto mutuo. Esto es bien importante. El padrino, recuérdalo. Recuérdalo. Es una persona como tú, de carne y hueso como tú, que tiene necesidades las mismas que tú, que va al baño y hace lo mismo que tú, ¿no? Que duerme, que tiene también necesidad de dormir, que también come. Es igual a ti, que necesita generar economía para poder subsistir. Es idéntico a ti. O sea, si lo cortas, también va a sangrar. Eso te lo aseguro. El padrino, si lo cortas, también va a sangrar. ¿Ok? Entonces, al padrino, para que tenga ese respeto, cuando tú aceptas entrar a un culto, y aceptas a alguien como un superior, dentro de una religión, su sistema de pensamiento, tiene que ser por una libre y espontánea voluntad propia. Tú le estás dando esa jerarquía, ese poder. Pero tú se los estás dando. Son padrinos y los dejados, pues es nada. Por muy poderoso que seas, un padrino no tiene dejado, no tiene casa, pues bueno, qué bonito va a ser. Tampoco que te deba imponer el miedo. Un padrino tiene que liberarte, tiene que sentir a gusto. No te tiene que decir, ay, dejado, si tú haces esto, puta, yo te voy a fregar y te voy a brujear y vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, ahí, ¿qué tipo de padrino podría ser? La verdad. O que no, los espíritus te van a querer ahí hacer algo si tú fallas y todo eso. Claro que no. A ver, si a mí una religión, un culto no me libera, no saca lo mejor de mí, no me da tranquilidad, ¿para qué chingados entonces me meto? Para vivir presos de egos o de padrinos que se creen ahí casi dictadores o que no tienen esa conciencia desarrollada y que están ahí clavando miedo y la fregada y eso, por eso es mejor no me meto a esto. Si yo me voy a atrapar, entonces voy a pagar todavía para meterme en broncas, en problemas y sentirme más preso, pues, ¿para qué chingados me voy a meter, no? Yo creo que ahí sería como una lógica tremendamente, no? O sea, ahí lo vamos a hacer. Que tengan interés por la evolución, o sea, ¿qué es que el padrino va creciendo, se va desarrollando, va mejorando, va cambiando? Y de verdad que ahí las cosas materiales no tienen nada que ver. Ah, es que el padrino de evolución no porque ya se compró el nuevo iPhone. No, pues espérame, no, no, no. Es padrino de evolución no porque ya tienen los nuevos tenis, ¿no? Espérate, porque pues a lo mejor hasta el continuo lo está haciendo, ¿no? Más bien, gracias a que tú evolucionaste, no está evolucionando, ¿no? Ah, es que el padrino ya, este, viste de tal forma, ya tiene... No, 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 espérate, eso no. Es una evolución por otro lado. Que tú también veas que cuando has ido con él y te ha hecho trabajos, has visto resultados, has visto soluciones. Entonces, Ixor, que es una persona íntegra, cabal, entonces adelante, ojos cerrados, vas y te haces el santo ahí. Ahí no hay ningún tema. ¿Qué debe evaluar una persona en los mayomberos para que pueda iniciarse o en esas personas, en los mayomberos, para que pueda adentrarse del culto que ellos te vayan a rayar? Tiene que ser lo mismo la relación con el padrino, con la madrina. Si hay una solidaridad, si el padrino ves que se preocupa por ti, te ayuda. De alguna manera, él mismo o los aijados están al pendiente de ti. Lo ves tú sincero, es cálido. Una persona, sobre todo, congruente. Es una persona con respeto mutuo. Tú no tienes que, como decía, ¿no? A lo mejor quedé inconcluso un poquito la idea pasada. Pero el padrino se tiene que ganar respeto. Así como te respeta, tú lo tienes que respetar, porque el respeto tiene que ser de dos vías. Es que el padrino me dice cosas y es bien ojete, la fregada y todo rollo, pero él pide respeto. Pues entonces, ¿cómo le vas a dar respeto? Aquí no te respeta. Esos son principios, son principios básicos. ¿Cómo tú le vas a respetar a alguien que te mienta a la madre? Si tú se la mientas de regreso, pues no te puedes decir nada. O sea, el padrino ya dije las cualidades. También un padrino que lo veas que evoluciona, que crece, que se va desarrollando, que es coherente, que ha tomado decisiones cabronas en su vida, que ha subido, que ha crecido. Y de nueva cuenta, la parte material no es totalmente lo relevante. Hay muchas formas de validar el crecimiento. Lamentablemente estamos en un país tan, ¿cómo puedo decir?, tan traumado en muchos aspectos, con mucha gente que es así traumada. Que tiene por bandera el tanto tengo, tanto valgo. Esa persona de allá puede ser más inteligente, puede ser más guapo, puede ser más espiritual, puede tener más conocimiento, más nivel o grado en estudios, más desarrollo. No importa, pero pues yo tengo más dinero. No, no tengo nada de eso, pero yo tengo más dinero. No, o sea, lamentablemente en México así pareciera. Tenemos miedo de enfrentarnos con personas, ya sea en algo sentimental o en algo laboral, algo así, que tenga dinero e influencias. Tenemos ese miedo. Cuando de verdad es una estupidez y una tontería. De verdad. Tú no sabes cómo lo obtuvo. Y aunque lo obtuviera de la mejor forma, eso no debe de ser un determinante. Eso no. Claro que siempre es agradable ver que un padrino evoluciona en muchos aspectos. Y que sabes que es una persona que pues de mínimo está bien, porque pues si tú vas a pedir ayuda, pues tú tienes que buscar a alguien que al menos maneje un buen nivel, ya sea que esté un poco más arriba de ti, ya sea que esté a tu mismo nivel, o que dentro de sus propios niveles esté desarrollando, se esté creciendo. Busque pues este trabajar su mente, trabajar su espíritu, el desarrollo, la apertura, el conocimiento. Porque esa persona tú vas a aceptar que te guíe por lógica. Es como cuando uno está perdido. Bueno, yo no le voy a preguntar si yo voy en un grupo, yo no le voy a preguntar a lo mejor a alguien que yo sé que sabe menos que yo, que nunca ha estado ahí ni siquiera, a lo mejor yo hace una vez, y en el grupo viene una persona que nunca ha estado ahí, pues no le voy a decir, oye, ¿y para dónde jalamos? Voy a decir, pues si tú no sabes menos yo, güey. O alguien que a lo mejor diga, lo mismo que tú sabes yo sé, cabrón. No, o sea, tienes que entender que la persona que te va a guiar tiene que poder tener ciertas cualidades que puedan, que tú puedas validar, que son importantes para que él te guíe. Tú ya sabrás cuáles. Desde que tenga una familia bien, desde que esté desarrollándose bien, desde sus comportamientos, sus personalidades, sus formas de trato, ética, sus sinceridades, todo eso es importante. Si tú llegas a encontrar un padrino así, bueno, entonces otra vez somos cerrados, y vas y te rayas. Esto es importantísimo. Recuerda, que el que sabe ser buen amigo, sabe ser buen padrino. Esto es importantísimo. ¿Dónde se realizan las ceremonias de santo? Y la siguiente pregunta es, ¿dónde se realiza el rayamiento? La ceremonia de santo, en un cuarto acondicionado especialmente para este fin, que se denomina cuarto de santo. Y tiene que estar en el inle, tiene que tener el padrino, tiene que tener un lugar. Y esto es bien importante. De igual forma, el rayamiento, ¿dónde se realiza? En el munanzo, frente a la prenda, no puedes hacerte, es que yo nunca vi la prenda, me tapó los ojos, no había nada, tiene unos muñequitos. No, 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 a ver, tiene que haber prenda, si no, no se puede hacer el rayamiento. Y esto es bien importante, y creo que tú escuches mucho, pero mucho, mucho, muy bien. Porque muchas de las modalidades de los sancochos, de las personas que trabajan a mal, van y te lo hacen en tu casa. Ah, sí, santo a domicilio, ya llegamos todos, a ver, vamos aquí al santo. No, 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 así no es las cosas. Puede haber ciertas ocasiones que en el santo, a lo mejor trasladen todo, y tú digas, ¿sabes qué? Voy a disponer todo esto, la casa, para que se den a hacer todo absolutamente, y van a tener todos los santos, y van a estar aquí haciendo todo ahí, todo el mercado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, situaciones muy, muy específicas, ¿no? Pero de todos modos, siempre hay que tener mucho cuidado, porque una de las formas de sancocho más importantes es, santo a domicilio, mano de rula a domicilio, este, hacer tifa a domicilio, no, a ver, para que una persona llegue a hacer santerio al lado, tuvo que pasar por muchos procesos, el primero a lo mejor, ¿cuál es? A lo mejor recibió guerreros, entonces tiene que tener un lugar en donde tenga a sus guerreros, híjole, es que mi familia está en contra, yo no tengo un lugar que no sé qué, bueno, poco a poco los mismos santos le van a llevar a lo mejor a que vea un cuartito, pero va a tener ahí su lugar, va a tener ahí su lugar donde van a estar ellos, después si tiene la economía a lo mejor para realizar el santo, pues bueno, entonces tal vez tenga la economía para rentarse un lugar, ¿no? Aunque sea mínimo, aunque sea en un lugar no muy, de una gran cruzvalía, por con tres mil, cuatro mil pesos en ciertos lugares, pues puede obtener un lugar, pues, adecuado para poder realizar la ceremonia, y bueno, y si tú te haces más avalado con lo que cuesta, ya pasas por el santo, ya pasas por todos los procesos, ya pasas por IFA, pues más razón, ¿no? O sea, tienen que tener a fuerzas, imagínate todo lo que pasó a la persona para poder llegar a esos puntos. Bueno, entonces eso deben de tenerlo mucho, mucho, muy en cuenta. Lo mismo, a ver, ¿dónde se va a realizar la ceremonia de rayamiento? Ya te lo dije, enfrente de la prenda. Es lo mismo, a ver, una persona que se va a rayar y que va a tener prenda, pues la prenda no es algo pequeño. Un tata ya tiene que tener los tres poderes, que es la prenda, los quiniquines, burufinda, bueno, su lucero, ¿no? Ahí vamos a poner los cuatro. O sea, muchos de ustedes traen tres, pero yo diría que son cuatro. Obvio, ¿no? Porque lo primero que necesitan es un lucero, ¿no? O sea, bueno, de las primeras cosas que necesitan es una prenda, pues es un lucero, porque realmente es con el que tú vas a consultar. Pero bueno, entonces, este, y para eso, pues tiene que tener ese lugar, tiene que tener ya, o los mismos espíritus, para llevarlo a eso, pues al tenerlos, pues le tuvieron que haber dado ese lugar. Hacer una prenda no es barato. Tener una burufinda tampoco es barato. Tener los quiniquines no es barato. Los procesos que se tienen que llevar para, a esos, llegar a esos puntos, tampoco son baratos. Si bien palo mayombe, puede ser que los gastos sean más diversificados, imagínate, vamos a poner lo siguiente, una prenda, a lo mejor en promedio, vamos a decirte, te puede costar entre 35 y 70, más o menos, más todas las cantidades, sabes, de metales que tú tienes que meterle, y otras cosas. Si sacamos un promedio, un promedio, vamos a decirte entre 50 y 60, vamos a establecer. Imagínate, si tú vas a tener ya unas 5, 6, 7 prendas, no es barato. Yo considero que lo que es la Oshifá y palo mayombe, ya en un grado elevado, un grado de desarrollo, ya alto, es una religión y cultos que tal vez sean de los más caros que hay. Eso lo puedo yo casi afirmar. No sé si haya otros. A lo mejor para ser católico, pues tienes que pagar a lo mejor un bautizo, una confirmación, una comunión, que vas pagándolo a través de los años, tampoco es tan oneroso. A lo mejor ya la fiesta, ahí va a depender de ti. También acá en Paloma y un B, pues claro que se hacen fiestas, en Santo también se hacen fiestas. Y a lo mejor ir y dar una limosna, o no sé, o sea, realmente pues no es tan oneroso, o sea, hasta ciertos puntos, o no lo sé, tal vez sí, pero nunca se va a comparar con una ceremonia, por ejemplo, que te pueda costar 170 mil pesos, o hasta mucho más, ¿no? 90, 120, o elementos que te puedan salir 30, 40, 50 mil pesos, pues claro que no, ¿no? O sea, realmente, sí, sí hay que, sinceramente, pues sí, Paloma yombe y Yoshifa, estamos hablando de cultos y religiones que son tremendamente costosas. Eso sí lo tengo que decir, ya en ciertos niveles, en muchas casas, lamentablemente lo crean mucho, aquí siempre hemos tenido, tendido a, pues a minimizar todos los precios, a ser bien claro con todo lo que se va a hacer, a tener una apertura muy grande en cuestiones a los materiales, que incluso se pueden saber, y bueno, yo creo que hay con papelito, con todos los datos adecuados, pues uno ya dice, bueno, pues sí, si bien a lo mejor una prenda no me vale 20 mil o 15 mil pesos, con todo lo que me están diciendo que conlleva, pues ya me están justificando, es más, hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo decir esta parte secreta, a lo mejor estas partes de los secretos valen 5 mil pesos, vamos a ponerlo, mi derecho vale tanto, y todos los materiales si tú los quieres conseguir, adelante, y tú mismas cuentas, hace tiempo una persona que buscaba la coronación de santo, yo le dije, le di un precio, y dijo, también había la posibilidad padrino que me dijo que yo fuera a conseguir las cosas, ah, perfecto, muy bien, ponte, a ver, saca tu libretita y vamos a ver, tú sabes más o menos cuánto están precios de ciertas cosas, sí padrino, a ver, tal, ¿cuánto vale esto? ok, ponle ahí el precio, y llevar aquel elemento, tal, tal, íbamos tal vez a dos terceras partes, y ya estábamos excediendo lo que ya se le iba a cobrar, incluyendo la mano de obra, dice, oiga padrino, pero es que esto ya es lo que lleva, pero entonces le digo, es que, a ver, espérate, acá nosotros aprovechamos elementos que tenemos, aquí nosotros podemos incluso realizar las ceremonias, ya con, a lo mejor ya que si ya la cascarilla está, tal, 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 o ciertas cosas que nos dan nuestros más barato, que por proveedor, que por nosotros ya ser clientes, todo eso, pues claro que va a salir mucho más barato, pero aquí es una claridad tremenda, de verdad, la gente siempre termina aceptando eso, hay gente que llega a pasar, por ejemplo, cuando hay animales que se traen, nosotros claro tenemos precios muy baratos, al momento de nosotros decirte, te los traemos, siempre te establecemos un flete, porque es lo que nosotros pagamos para que nos lo traigan, pero también siempre está la posibilidad de que tú los traigas, en una gran mayoría de los casos, siempre es, la gente pide que los traigamos, evitarte ir allá, con todas estas contaminaciones que hay ahorita en el ambiente, por este bicho, este COVID, este, el que tú vayas allá, que tal vez te ven tan gato por liebre, el tráfico, el regreso, la gasolina, y la verdad el flete que nosotros cobramos es, pues meramente muy mínimo, muy mínimo, pero mucho muy mínimo, hay veces que hay personas que a lo mejor vienen de ciertos pueblos, ciertos lugares, que pueden llegar hasta los animales, ahora es diferente, o que dicen, sabes que yo la paloma, a mí me la dan en 70 pesos, la paloma blanca, ah, adelante, si tú las consigues, qué bueno, está muy bien, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las gallinas de Guinea, vamos ahí al mercado de Sonora, todo mundo sabe que están muy caras, debido a que muchas personas han utilizado, o hecho sancochos diciendo que te van a hacer trabajos contra el COVID, y han utilizado las gallinas de Guinea, o sea, de verdad que ahí es un sancocho tremendo, entonces se ha disparado el precio tremendamente de los animales, pero hay también quien dice, es que yo conozco granjas donde están esas gallinas, o yo los puedo conseguir, yo tengo esto, y pueden bajar mucho los precios, pero de entrada, bueno, esto es, siempre hay que ser transparentes en todo lo que nosotros hagamos, ¿ok? y siempre tienes, tienen que ver eso, recuérdalo, es tu dinero, es tu tiempo, es tu vida, es tu fe, tus creencias, es muchas cosas, tú no sabes, a lo mejor es el dinero que tú vas a pagar, a lo mejor lo va a necesitar un hijo, lo va a necesitar tú, y si tú te vas a zancochar, imagínate, a lo mejor el dinero que vas a pagar es exactamente en una casa adecuada, bien, pues es una gran inversión, no vas a saber a lo mejor por esa cantidad que tú pagas, todos los beneficios que tú vas a obtener, todo lo que vas a dejar de gastar, un ejemplo, imagínate una persona que tenga un problema de salud muy fuerte, enfermarse y en México es muy caro, aún a veces teniendo servicios de salud pública, es caro enfermarse, no solamente los medicamentos, no solamente los tratamientos, el costo de la familia, el costo social, el costo que uno a lo mejor en la enfermedad te lleva que no puedas producir, enfermarse es caro, pero a veces resulta que llegas a una casa bien, y te dicen, mira, vamos a hacer este trabajo tal, 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 y a lo mejor por algo que en relación a todo lo que tú vas a gastar, va a ser meramente mínimo, casi representativo, casi a lo mejor una parte pequeñísima, ya no te enfermas, y entonces tú te das cuenta de todo aquello que tú te vas a ahorrar, no solamente en dinero, ah, ok, entonces, ya vamos entendiendo, hay muchas cosas, ok, ¿quién está autorizado a participar dentro de una ceremonia de santo, y quién está autorizado a participar en una ceremonia de rayamiento? los autorizados en la ceremonia de santo es el oriate, la madrina o padrino, la yubona, los santeros que fueron levantados, como se dice en el argot, o sea, convocados para la ceremonia, además de los sillavoces, que están trabajando ahí afuera de los cuartos de santo, es que a mí me hicieron santo nada más mi padrino y otros dos, es que me hicieron santo mi padrino nada más, no, 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 ahí la verdad, no estás mal, si es que a mí mi padrino me hiciste un día y me entregó mis santos, no, pues por Dios, o sea, aquí estamos jugando, vamos a ponernos serios, o sea, por favor, ¿quién está autorizado a participar en la ceremonia de rayamiento? pues el tata, el padrino, el padrino, es el padrino, es el madrino, el padrino, la madrina, y pues los sacados que ya estén consagrados, e iniciados, porque tú no puedes ver una ceremonia, o participar mucho menos de una que no, hay que tener mucho cuidado de esto, mucha gente llega de aquí de otras casas, y la prenda dice, tú traes maldición porque hiciste cosas que no tenías que hacer dentro de la religión, o tocaste ahí un elemento sagrado, que no tenías que tocar o participaste a lo que no tenías que participar, la prenda nos dice todo eso, y entonces de pronto, si es que yo a mi padrino lo ayudaba, y hacía esto, no tenía más orula, pero lavaba santos, y es que yo no estaba, me iba a preparar, y entonces ya me ponía a hacer cosas, y todo, oye, imagínate el tremendo karma, y esto nos lleva a muchos puntos, que tu padrino no sabía, o que tu padrino era sancocho, o que le valían madres, o sea, realmente, porque pues, ¿cómo vas a hacer tú eso? Aquí incluso, a dejados ya consagrados, con las potestades, regularmente, yo los consulto, y digo, a ver, tú me puedes ayudar este día, a limpiar, me puedes ayudar este día, a rogar, me puedes ayudar este día, a romper, porque a veces sale que no, ¿por qué? pues no sé, el espíritu no quiere que ahorita, a lo mejor, vas a romper algo, a alguien, romper algo a alguien, que puede, ahorita no estás en el mejor momento, y te puede dar un trancazo, a los de que ya sean tatas, incluso a los tatas de la casa, cuando vienen, yo checo, porque nadie es invulnerable, eso es preocuparse, imagínense, a veces con todo el trabajo, una vez salió, que cinco que estaban apoyando, no podían limpiar, y no podían romper, y con tanta gente, pues dije, pues ni modo, pues sabes que, pues voy a tener que hacer absolutamente yo todo, que yo siempre me tomo mano, eso es una cosa, pero esa vez dije, pues ni modo, ya hicieron otras cosas, pero eso es procurar, a la gente, que te importe realmente la gente, cuantas casas en donde, a ver, pues haces esto, rompe, tal, 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 y nunca te preocupas, de toda la cara que está llevando, a ver, tú eres el de la prenda, tú eres el tata, para verte a ti, entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, esta parte, es meramente la santería, no existe como tal, en Paloma Yombe, o al menos un simil, ahorita voy a tratar de ver, que se puede ver una similitud, porque hay algo que se llama trono, dentro de la santería, esos son los tronos, y que es el trono, ese trono es el lugar especial, dentro del cuarto de santo, bajo el cual debe permanecer el Yahú, durante siete días, que dura la ceremonia de asiento, en Paloma Yombe, no hay un simil, no, el yaboraje, la penitencia, que hay en Paloma Yombe, que vamos a hablar posteriormente, después de las penitencias, y yaborajes, en otro capítulo, pues, no se hace dentro del propio munanzo, posterior al rayamiento, pero el rayamiento, pues, se hace la penitencia, obviamente, posterior al rayamiento, ya no se hace absolutamente nada ahí, o sea, en cuestión, a la ceremonia del rayamiento, hay que hacer otras cosas después, pero ya no es en relación, a la ceremonia de penitencia del rayamiento, ok, por lo tanto, esto es meramente en santo, ¿por qué se hace el trono en santo? porque es un lugar, donde se va a concentrar la energía, que se invoca durante la ceremonia de asiento, se acomodan los santos, ciertas jerarquías, el santo que tienes en la cabeza, está ahí en la estera, ya vas a permanecer, vas a permanecer, ya sea en una silla, en un pilón, en una piedra, ahí vas a estar, ahí vas a dormir, y ahí vas a divertirte un rato, o sea, porque no puedes ni siquiera tener celular, no puedes ni siquiera, pues nada, simplemente vas a estar ahí, o sea, y es algo que es muy bonito, la verdad, la verdad, yo no sé si a lo mejor, porque también es muy complicado, yo no sé si a lo mejor, si me dijeran, lo volverías a pasar, bueno, para todo lo que yo viví y obtuve, pues sí, sí, claro, yo lo voy a pasar, pero es algo complicado, ¿no? porque es un encierro en donde, estás prácticamente en un cuadrito, de casi dos por dos, pues donde no puedes hacer nada, y pues un humano, pues no está tan acostumbrado a estar en ese tipo de, pues de confinamiento, ¿no? Claro que los espíritus todos te ayudan tremendamente, ¿no? Pero incluso cuando unas personas van y son presos, el castigo dentro de las propias prisiones, es llevarlos a un lugar de aislamiento, confinado, que no tengan contacto con nadie, para ablandar a la persona, porque estar en esa situación de siete días aislado, no es nada, 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 nada absolutamente fácil, ¿cuántos días la persona debe de permanecer en esa penitencia en el trono? Son siete días a menos de que tengas un signo donde te libere, el igual que te dice que eres libre por falta de pruebas, ahí es donde entonces ya puede ser antes, le voy a comentar algo, a mí me salió ese signo, pero yo he mentalizado a los días, mi padrino prácticamente terminando el Itá me dijo al otro día, tú ya puedes irte, ya eres libre, le dije no padrino, muchas gracias, yo me mentalicé siete días y quiero vivir esta experiencia, yo me quiero quedar aquí, y bueno, yo viví esos siete días, y por eso digo es algo mucho, mucho, pero mucho, mucho, muy bonito, muy bonito. ¿Cuáles son los días más importantes de la ceremonia de santo? ¿Y cuál es el día más importante de la ceremonia de rayamiento? La ceremonia de santo es el día de la coronación, el día del medio, y el día del Itá. Son los días más importantes. ¿Cuáles son los días más importantes en la ceremonia de rayamiento? Pues precisamente el día de la ceremonia, el día de la ceremonia de rayamiento, día también en donde van a ver tu futuro, en unas casas tal vez se acostumbra, en otras no se acostumbra, van a decir cuál es tu signo de vida, aquí sí se acostumbra, y sobre todo el día que tú recibes tu fundamento, ya sea tu corazón y tu lucero, y esto, graben, eso no es muy importante, porque tu rayamiento no está completo, no ha terminado, hasta que tú recibes tu corazón o un lucero, ahí es cuando ya puedes decir que ya terminaste ese paso, ya terminaste esa ceremonia. Muchos ya, ah, ya me rayé, y no tienes un lucero, no, oye, entonces, ¿cuál, para qué lo hiciste? Si el rayarte te da potestad con los espíritus, con los muertos, y dónde están esos espíritus, por los cuales tú vas a tener potestad, ah, es que ya apagué el coche, pero el motor me lo da en la parte, ah, oh, ah, que está, pues, qué te digo, ¿no? O sea, es algo, algo por ahí, más o menos, no, no quiero ser tan sarcástico. ¿Qué es el día de medio en el santo? Es el día de fiesta donde se celebra por el nacimiento de un nuevo iniciado, a los familiares, los amigos, santeros, ahí, que llevan frutas, que dan algunas limosnas, no tanto al que está iniciándose, sino al santo que representa, acuden para saludar, para estar ahí en el trono, presentar sus respetos, no tanto a la persona que está iniciando, sino al santo que está coronando, y es, y muchas veces, pues se puede hacer directamente lo que es un tam. ¿Qué es el día del Itá? ¿O qué es el día de tu signo de vida, ¿no? Que así podemos llamarle en Paloma Yombe. Bueno, en lo que es el santo, el Itá es el día en el cual el nuevo iniciado, y sus santos que están haciendo, le dirán las cosas que van a pasar en su presente, su futuro y en su vida. Tu signo de rayamiento, pues es lo mismo, ¿no? Es eso que te van a decir cómo va a ser tu nueva vida, pros y contras que vas a tener, al realizar ciertos actos, que cómo tienes que llevarte, qué tienes que no hacer. Pero esto, bueno, esto prácticamente, en ninguna casa de Paloma Yombe se hace. Y aquí puedo yo encontrar mucha gente que diga, ¡ay, sacocho! ¡Ya están sacochando! No, 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 esto se hace, sí se hace. También tenemos, Ahora vamos a ver por qué es tan importante o cuál es la importancia del ITA De ese registro que se te hace en el santo Para que los santos que está recibiendo, esa nueva vida que está recibiendo Pues puedas ver cuál es tu pasado, tu presente, tu futuro O sea, y por qué quieres ver tu pasado, porque hay que ser consciente Porque el que no conoce su pasado, pues va a tender a repetir El ITA es el conjunto de predicciones y consejos que se obtiene cuando los santos Que la persona está recibiendo, le hablan por medio de los caracoles Te van a decir qué santos vas a recibir, cuál va a ser tu destino Qué es lo que pretende Shun de ti, qué es lo que pretende Shango de ti Qué pretende tu santo de cabecera, si tienes que a lo mejor buscar otros métodos O para continuar tu evolución, es tu guía Es importante tus provisiones, cosas que te pueden llegar a salvar la vida Paloma Yombe, lo que se dice y aquí se establece como tu registro de vida Pues es igual, es súper importante Yo sé que para muchos esto es algo nuevo, en muchos casos no está esto establecido Aquí decimos que sí, y pueden decir lo que quieran Al fin y al cabo tenemos que ver de dónde es la esencia de la Paloma Yombe y la Kimbis Y es lógico que después de un rayamiento se te den argumentos y armas de esta nueva vida que tú vas a vivir Qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que dirigirte, cuáles van a ser aquellas cosas que te vas a enfrentar Cómo tiene que ser tu forma de conllevarlas Que tal vez tengas otro crecimiento que puedas recibir Es importante, yo lo considero y espero que en lugar de que lo critiquen Pues ni modo, aquí nosotros guardamos muy secretos, cosas que hacemos Que son por eso los grandes resultados que tenemos Y lo tengo que decir, somos precursores Y sí, o sea, consciente de que a lo mejor mucha gente pueda decir que eso está mal Y pueden tachar lo que quieran, no importa Así cuántas personas precursoras de mucho no tuvieron que haber estado aguantando detractores A ver, los más importantes que hemos conocido en la santería, por poner un ejemplo Fueron aquellos que desarrollaron, aquellos que innovaron dentro de los rituales que estaban Desde Susana Cartero, Fermita Gómez, Marta de Sollano, Babaco Iré, Ñarrita, Mamona Pedro Pérez Hidalgo, Orlando Sedeño, Raúl García, Lolúo Leonel, Gámez Que incluso, pues bueno, ahí también innovó Son los que pasaron a la historia Ellos son los que estuvieron ahí Enriquito, por mencionar algunos Camejón, Camejón, no me acuerdo bien ahorita cómo se le dice Muchos importantes que hemos nosotros estado ahí, que han contribuido, que han dicho Que han aportado Tal vez, obviamente, André Petit, ¿no? O sea, yo creo que es el que más Y pues, nosotros somos de esa rama, de la King Visa Entonces, el implementar, el desarrollar estos temas Está Luqui, con su juguete, me encanta, me encanta Este, pues ni modo que nosotros nos hagamos mal Al seguir los pasos del fundador De tal vez, el, o uno, tal vez, por qué no El máximo exponente, o más reconocido De lo que es el Paloma de Jumbis Sino al menos de la rama King Visa Mal no haríamos, digamos, en el emular los pasos De todas esas personajes que te estoy yo mencionando ¿Quién realiza el Itá en la Santería? Pues, obviamente, el Oriate ¿Quién realiza el Signo de Vida en Paloma de Jumbe? Obviamente, pues, el Tato Eso es importante Siempre, obviamente, en el Registro del Santo En el Itá, tiene que dar tu libreta Fecha, tus signos Quien la hace frente Quien, bueno, todo Si está en Iré o Sokbo Si es Moyale Si es Cotoyale Si el Iré es de Huentolocu Si el Iré es de Alafia Si el Iré es de Aikú Según Otá Si el Iré es de Oviní Si el Osogbo es Iku Si es Ofo Si es Iña Si es Arayé Los consejos Las prohibiciones Bien importantísimo eso Bien importante Y bueno, en Paloma Como yo me registro de vida Pues igual Tu fecha Con tu nombre Lo que te tocó Y todos esos consejos Que tienes que seguir A lo largo de esa nueva vida Para poder llegar a una plenitud Simple Muy importante Sé que ahorita lo pueden detractar muchos Pero a la larga Los que vean esto Lo van a aprovechar Y van a enriquecer Tremendamente su munanzo Yo sé que el Senador de los Brujos Es copiado por todos lados Que lo dicen Igual el sol sale para todos Esto es algo que puede ser general Yo la verdad No he tenido ningún problema Al contrario De verdad O sea Al contrario Lo veo como un homenaje Es Yo siempre he dicho Siempre hay que luchar por ser alguien No por parecerte a alguien Pero bueno Hay algunos elementos que también Yo he tomado Por ejemplo De parecernos con los que he estado Y he sacado la mejor parte Ya a veces hay copias Que son ya demasiado Bueno Ya otra cosa Pues les digo Cada quien elige el camino O eliges ser alguien O eliges parecerte a alguien ¿No? Bueno Nunca me ha gustado La segunda parte ¿Qué o quiénes hablan en el Ita? Pues van a hablar Los santos Que te están entregando Por medio del Oloriate En el Evo de Este de Estera Que tiene esto Un proceso Para que salgan esos signos Pisando el coco Y bueno Hay muchas cosas ¿No? Que tienen que realizar Y cada uno te va a decir Alguna provisión Cada uno te dice Algo específico Todo esto ¿Quién? ¿Qué o quiénes hablan en el Registro de Vida? Pues la prenda ¿Y por qué? O sea A ver es tan fácil O sea No tiene nada De extraño Y mucho menos De negativo ¿Qué pasa ahí En ese Registro de Vida Que tal vez nunca habéis escuchado? Tú ya te rayaste Entonces inmediatamente Se te saca un registro Que va a marcar Hasta que tú tengas Otro rayamiento Otra ceremonia importante Y que te va a decir ¿Quién te lo va a decir? La prenda ¿Qué viene para ti? Eso no tiene nada de raro A ver Quitemos la prueba El Registro de Vida Vamos a poner esto Cuando te rayas Se te saca un registro ¿Qué de malo tendría? A ver dime ¿Qué de malo tendría? Claro Imagínate Va a cambiar tu vida Estás cambiando tu vida A ver No se supone Que en el rayamiento Estás muriendo a una vida Para vivir a otra Entonces ¿Y luego qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Me mandan a la guerra sin fusil? ¿No me dicen nada? Yo como sabía La gente Que se inicia No está obligada A conocer de pe a pa Todo lo que es el culto Pues se los juro Ni ningún tata Está obligado A lo que yo llamo A lo imposible Y lo imposible Pues es saberlo todo Acerca del culto Nadie 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 absolutamente Está obligado A lo imposible La prenda es quien habla ¿Cierto que a todo mundo Le raspan la cabeza Cuando se hace el santo? Aquí no dicen Que por lo menos Al 95% De las personas Que se consagran Imagino que algunas otras Pues ya deben tener alopecia Pero lo que yo sé Es que siempre Tiene que haber raspadura Porque hay una ceremonia En la baja O sea Es lo que yo sé No sé aquí Por qué mencionan El 95% Yo tal vez de broma Digo que soy gente Que tiene alopecia No sé si hay algo Algo Algún signo Que desconozco Como digo Está obligado A lo imposible Pues que te diga Que no se puede hacer Si alguien tiene algún conocimiento De esto Pues por favor Háganlo llegar ¿No? Es importante Y esto Es importante Porque muchos Sancocheros Es que yo Me tengo que Ay pero es que Me dicen que tengo que rapar No Ejada No pasa nada No pasa nada Mira este Pues yo no Mira ahí arribita Ahí te echo las cositas Te pongo Bien bonito Y ahí quedas Y ya estás Con tu santo coronado No pasa nada No pasa nada Y pues no Pues imagínate Aquí estamos jugando Es que Si tú vas a poner Un cabello En la gran mayoría De los casos Por no decir todos Tiene que ver Con una vanidad Y tú no te vas a Deshacer de eso Para no recibir Un santo por vanidad Pues entonces ¿De qué rayos Estás haciendo metido ahí? A ver Es que yo Tanto que cuide mi cabello Tú no sabes Los miles de productos Que yo utilicé Para que estuva mi cabello Es más Yo era pelón Y me hice trasplante Me inyecté un montón Me dolé un chingo Y ahí estoy Y tú me quieres rapar No, no te preocupes Ajá Pues cómo No, pues tienes razón Pues sí Entonces mejor No te rapamos No, espérate Pues entonces La ceremonia de la navaja Pues bueno Entonces ya Vamos a hacer lo que queramos Y bueno ¿Cómo podemos equiparar esto? Es todas las personas Que están dentro De la ceremonia de rayamiento Se les tiene que hacer firmas Con una navaja En el cuerpo Sí, también Obvio Es obvio O sea Si te hace un rayamiento Es que Te va a doler O como la persona no quiere Y el sancochero Quiere que se raye No te preocupes Con cascarilla Te voy a hacer Tu rayamiento O sea Con ese como Tiza O giz Blanco Ya Ahí está Ya estás rayado Aquí estamos jugando O sea Queremos estar Queremos estar en un culto De hombres valientes De hombres fuertes Y no queremos hacer O pasar por eso Ya deja todo lo que te va a traer positivo Cuando obviamente Te hace una casa bien Eso es mínimo Eso es nada Absolutamente nada ¿Qué duele más? ¿Los golpes que te ha dado la vida? Humillaciones Fracasos Tristezas Desamores Engaños Pérdidas Pobrezas O unos cuantos minutos De dolor por Pasar una navaja en tu cuerpo Más cortaditas ¿Qué duele más? Ese dolor Prácticamente inmediato se quita Tal vez luego la comezón Que te puede llegar a dar Y el proceso de cicatrización Bueno Cada uno va a definir El somos O no somos Después del Itá ¿Qué más sucede En el santo? La persona permanece Cuatro días en el trono A menos de que haya tenido Un signo en donde sea libre Por parte de pruebas O sea que tenga como una conducta Recto limpia Les comento eso Bueno a mí me pasó Pero yo si quise continuar Los siete días Entonces va a estar ahí Recibiendo la energía del santo Vean Yo por algo me quedé ¿No? Hay unas personas Que últimamente Han inventado Que la gente Hay que sacar Del trono A los tres días Y a veces Que en un día O sea Han inventado Imagínate O sea todo tiene un sentido Esos siete días Tienen un sentido Esos tres días Y más los otros cuatro Tienen un sentido ¿Ok? Eso no debes de dejar Que te pase Y si tú ya lo pasaste Si tú ya te coronaron Y no te hicieron esto Aunque te dé pena Aunque digas Chin ya me vieron la cara Si ya perdiste dinero Si tal vez no te cobraron Tres pesos Porque normalmente No te los cobran En los zancochos Aunque sea cualquier jalada O lo que sea Lo que sea No importa Ya estás alarmando A todos A los tres No me importa Es mejor Agarrarte el valor Porque esto es de gente de valor Y entonces decir ¿Sabes qué? Mejor voy a una casa bien Y que me digan A lo mejor No sé No te va a gustar Tal vez Pero No sé ustedes ¿Qué prefieran? Vivir engañados Y en este caso Autoengañados Toda la vida O pasar un Trago amargo Para estar bien Quien no es digno De agotar El vaso Lleno De ese líquido amargo No es digno De llamarse hombre Y no Tiene que ver Con género Ya saben A lo que A lo que yo me estoy refiriendo Así de fácil ¿Ok? Después del renañamiento ¿Qué sucede? Pues bueno Esto lo vamos a ir viendo También en otro programa Pero lo importante Es que vas a tener Tu penitencia Obviamente Vas a tener Tu penitencia Esto es importante Esto lo vamos a ver En otro programa Igual en el santo Vas a tener Que pasa por otros procesos Pero esto lo vamos a ir viendo Precisamente En un capítulo Que tiene que ver Con el oraje Y con la penitencia Pero bueno Aquí menciono Nada más esto También en el santo Existe lo que es La ceremonia De la plaza No voy a revelar Exactamente Que esta ceremonia Al principio Se me había pasado Mencionarla Si a ti no te hicieron La ceremonia de la plaza Cuando te hicieron El santo Es que hay gente Que le digo ¿Te hicieron esto? No ¿Te hicieron esto? No ¿Es que nada De lo que me dijo Me hicieron ¿Qué chingos te hicieron? No pues nada más Me trajeron mis santos Me mataron los animales Me hicieron unos baños Y ya bye Ajá y luego O sea Ya padrino Ya tata Es que ya Deje de estar Diciéndonos cosas Ya estás tomándolo Hasta de un tono burlón Pues tómenlo Como quieran Pero si esto No está Como debe de ser Entonces no está Hay muchas preguntas Que me dicen Tanto en santo Como en palo ¿Cómo puedo Yo reafirmar Mi rayamiento Como yo puedo Componer mi santo Componer mi rayamiento Pues si somos O no somos Si no estás bien rayado No estás rayado Si no estás bien coronado No estás coronado No le busquemos Tres pies al gato No inventemos Hace Poco En un Chiste Más o menos Llegaba alguien Que estaba Y le preguntaba A alguien que estaba Leyendo un libro Que qué libro Estaba leyendo Le decía Estoy leyendo El libro De la vida De las ballenas azules Ah ¿Y de qué trata? Ah Ah El libro de las ballenas Ah Trata de un pinche caballo Que ganó Una carrera Y que no quería comer ¿No? O sea No manches O sea Si el pinche título Ya te está diciendo Que trata de la vida Las ballenas azules No manches O sea No son novias Pero es que ya otra vez Estaba con su sarcasmo No, no, no es sarcasmo A mí no usas Es sarcástico Irónico No, no, no O sea Sarcasmo es herir Y aquí no pretendo yo herir Pretendo que tú te des cuenta Tal vez En el momento Que tú estás sabiendo esto Y que tú estás Viviendo tus procesos Claro que es doloroso Porque te vieron la cara Te mintieron Te robaron Y a nadie le gusta eso Te lo juro Porque tú vas con tu fe Tú no sé qué pasaste Para poder pagar esto Y que tal Ernesto Ha hecho eso No lo que digo es doloroso Sino lo que tú viviste Yo no te estoy afectando Yo no te estoy dañando Yo que gano De verdad que gano Lo único que quiero es que te des cuenta Si estás bien o no Para que este culto Esta religión Sea tomada Como debe de ser Y erradicar Todas esas malas prácticas De esto se trata Este programa Por eso es importante Que compartas Por eso es importante Que comentes Si tú ves a alguien Que le pasó esto Y vivió esto No discutas con él Menciónaselo Y muestra el programa Porque es más fácil Engañar a alguien Que hacerle ver Que fue engañado No te metas En problemas tú A menos de que sea Una persona tan entrañable Que le digas Me vale madre Es lo que me digas Estás mal Y te va a ir peor Mejor busca Un buen padrino Busca Un buen tata Busca Un buen babalao Y los que gusten Aquí están los números Pero tampoco es que Somos los únicos De verdad Que al menos Es la certeza De que las cosas Que van a estar Las van a estar Y van a estar bien Eso es lo importante Una casa mínimo Tienes que saber Que tienes De prestigio De que las cosas Están bien Es que es una casa Padrino Es que tiene un montón De gente Y eso ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? En muchos Ceremonias O eventos Del PRI O del PAN O del PRD Y bueno Porque decir Es que tú eres De izquierda También Si quieren de morena Vamos a ver No, no lo sé Si a alguien le consta Adelante No lo sé Pero vamos a poner A ver en muchos Políticos Para no politizar esto ¿Cuántas veces Hemos visto Lleno de gente? Un montón de gente ¿Y qué pasa? Son acarreados Entonces eso Que el padrino Tenga mucha gente Ya justifica Que es bueno Óyeme Hoy por Dios Dime A ver No O sea Ya tampoco Voy a poner más ejemplos Yo creo que con esto Ya Ya es demasiado Entonces la ceremonia De la plaza Es una visita Que hace Recién iniciado El Yahuén Santería Al mercado Para cumplir Con ciertos rituales En el séptimo día No te voy a decir Que rituales A mí me gustó mucho De hecho Hice algo Que nunca había hecho Y me dio mucha pena Y yo ya pensaba Todo lo malo Pero no Tiene su enseñanza Muy bonita Ese ritual Muy bonita Es algo tan pequeño Que te deja tanto De verdad Por eso les digo O sea Ojalá Que hagan caso Y si ya son presas De esto Pues ya ni modo Ya con la pena Y esto Hagan las cosas bien Al fin y al cabo Pues es su vida O sea De verdad O sea Uno que gana Así de fácil Después que la gente Regresa de la plaza ¿Qué sucede? Se organiza el regreso Bueno a ver En Paloma John Veo una ceremonia De la plaza Algo así No hay Absolutamente No hay nada Se va a su casa Y pues Pues a dormir Porque con toda La ceremonia Tan compleja Pues ya no te Quedan más ganas Después que la gente Regresa de la plaza ¿Qué sucede? En santería Se regresa El yagüe a su hogar Y se le da coco A todos los santos Para que puedan entrar Y ya se les da la entrada Durante tres meses Van en un estere En el piso Y bueno Ya tendrá que cumplir Con todos los elementos Del yagüe Que eso lo vamos a ver En otro programa ¿Qué sucede Cuando el yagüe Llega a su hogar? ¿O qué sucede Cuando el palero Llega O el mayomero Llega a su hogar? En el caso del yagüe En santería Ya se incorpora A su vida normal Respetando Todas las prohibiciones De su yagüe Y de su itá ¿Qué pasa Cuando el mayomero Llega a su hogar? Pues empieza su penitencia Y también tiene que Regresar a su vida Respetando Todo aquello Que se le dio En su signo de vida Y todas aquellas Prohibiciones O sugerencias O dictámenes De la prenda Es que las prohibiciones Son de santo Ok, a ver Todas aquellas cosas Que no debes de hacer Que te dice la prenda Para que tengas Una buena vida ¿No? Porque luego Hay gente Tan exquisita Que las prohibiciones Estas están mal Sancocho Porque las prohibiciones Son de santo No, espérate Ah, bueno Entonces Todas aquellas cosas Que no debes de hacer Que te dice la prenda Para que no entremos En temas Ah, ok Eso sí es entonces Estoy diciendo lo mismo Pero bueno Quienes tienen permiso Para estar presentes En el ITA Eso ya lo hemos visto Creo que se repite Un poquito Ok Sí, bueno Aquí más bien Aquí ya están Como repitiendo Algunas cosas En una del reta De las entregas Creo que aquí ya están Repitiendo Espero que este programa Realmente te haya gustado Que te haya aportado algo Que tal vez tú estés En una situación Donde las cosas Te hicieron mal Y que te lo digo De verdad es preferible Aguantarte ese orgullo Aguantarte ese coraje Aguantarte esa decepción Y buscar realmente Una buena casa Una buena ayuda Que vivir toda tu vida Engañado Puede ser que incluso Tú ya estuvieras atendiendo gente Puede ser incluso Que ya tuvieras pueblo Aquí mucha gente Llega En esas circunstancias Pero tienen el valor Y se les reconoce Porque quieren hacer las cosas bien Bueno Yo me despido de ustedes Les recuerdo que están aquí En el Sendero de los Brujos Y muchísimas gracias